Ahmed Abusur es un joven médico de Palestina formado en Cuba. Hace dos meses regresó a Cisjordania para apoyar a los médicos de su ciudad natal de Belén en el campamento de refugiados de Aida ante el tercer rebrote de la COVID-19. Se creó un comité de emergencias en el campamento con dos médicos, algunas enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales. Con la escasez de medicamentos, con la crisis sanitaria que hay en los hospitales, los centros de salud, tuvimos que buscar soluciones alternativas. Poníamos equipos de protección personal, lo que sea, y entramos a los hogares para hacer ingresos de los pacientes adentro de la casa. Mientras estaba tratando a los pacientes confirmados a la COVID-19 en sus hogares, comenzó la nueva escalada de enfrentamientos entre Israel y Gaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Mohamed se unió a las protestas contra la ocupación de su patria y llevó la bandera cubana. Tuvimos que participar en estas protestas y como nosotros nos reconocemos con la revolución cubana, llevamos esa bandera cubana, esa bandera revolucionaria para expresar y agradecer a esta isla revolucionaria por todo lo que hace por Palestina. Las posiciones políticas, la solidaridad internacional que nos presenta al diario y es lo mínimo que podemos hacer. Leila Mira es miembro del Centro Juvenil de Aida, el lugar desde donde se organizan todas las actividades educativas y culturales que mantienen la vida del campamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!